Música 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 Pero si hay, porque hace falta alguien que te conmoves la cámara Música Si hace falta una persona mas Oye que bien perfecto Música 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 Sí, ese palito se puede mover mucho el palito Sí, porque tú puedes salir con todo más pequeño Gracias por ver el video Gracias por ver el video